Quédate en casa y sigue las recomendaciones oficiales de las autoridades en nuestro país. Es la invitación de Mezcal Casa Reserva de Don Chuy. La deportista mexicana Mariana Arceo Gutiérrez en sus redes sociales dio una buena noticia ante la situación que atraviesa hoy el mundo, ya que fue a la alta de coronavirus. Ella estuvo en un campamento en España, donde se contagió de dicha enfermedad. Con su pase a los Juegos Olímpicos recién pospuestos para Tokio en 2021, dijo que la recomendación de ella es seguir las indicaciones de las autoridades, ya que a pesar de ser una deportista de alto rendimiento, su vida estuvo en peligro por este virus. Mariana Arceo Gutiérrez es una destacada deportista que ha logrado logros interesantes en temas de carácter continental y mundial y, bueno, representa a México desde hace varios años. Así que la primera deportista mujer que supera el virus es la mexicana Mariana Arceo Gutiérrez. Quédate en casa y sigue las recomendaciones oficiales de las autoridades en nuestro país. Es la invitación de Mezcal Casa Reserva de Don Chuy.